Que quede claro Si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te lo han dado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siempre en otro suelo Porque yo soy tu veneno Contrumbando tu cuerpo Tome lo que quiero Si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te lo voy a dar Cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Contrumbando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Tengo cuidado que te quemo Contrumbando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Porque yo soy tu veneno Yo soy tu veneno Yo soy tu veneno